Jaripeo de las Estrellas 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 Por esta jugada, ¿no? Es un compromiso tan bonito, pero tan fuerte, ¿eh? Mucha carga, ¿no? Sí, mucha carga, mucha carga. Desde ahorita ya uno no puede dormir, ¿no? Cómo va, cómo va esto, cómo va aquello. Quiero hacer un espectáculo bueno para la gente que nos acompaña ese día. Hugo, han pasado varias ganaderías en los últimos meses, metiendo 20 toros, 30 toros, estamos tratando de jalar al público, un público muy exigente, el de Morelia, Michoacán, y Hugo tiene un espectáculo preparado. Aparte de los retos, tienes otras cosas que pasa a darle al público. El hecho de llevar estos compromisos y poner tus toros ahí y llevar estos jinetes, representa también el arriesgar el prestigio de la ganadería. Sí, fíjate que es un reto muy fuerte. Yo cada vez yo estoy hecho o creo yo que los retos que me pongo son cada día es para superarlos. Me puse este reto de hacer 15 montas, 15 jinetes, 15 toros ya cazados desde tiempo antes. Es un compromiso muy fuerte, ¿sale? Dos jinetes no pudieron, afortunadamente consiguieron trabajo aquí, mi respeto, de veras. Les mando un saludo, la verdad quiero también resaltarles eso, ¿no? Pero cazar las montas no es algo fácil, sobre todo no es una, ni dos, ni cuatro, ni seis. Son 15, caray. ¿Qué significa el público para Hugo, el público de Morelia, exclusivamente de Morelia? Mira, yo te voy a decir algo. Vas a todos lados. ¿Qué significa el público de Morelia? Yo creo que cada público lo llevas en un rincón del alma, del corazón. Morelia es una gente aficionadísima al jaripeo, una gente conocedora, una gente que va a exigir lo que quiere ver al momento de comprar un boleto. La gente de Morelia, mis respetos, me han recibido con los brazos abiertos. Siempre, todas las veces que yo he pisado Morelia, nunca he tenido algo que diga yo, no, 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 esto no, 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 al contrario. Toda la gente siempre se quita la camisa, siempre por ofrecernos algo. Y la verdad les mando un saludo a todo Michoacán. De veras, gracias por ese gran aprecio que le tienen a Hugo Figueroa y a Rancho La Misión. Ya llenaste el relicario, ¿piensas llenar la Monumental? Yo creo que como todo soñador, como todo ganadero, queremos ver plazas llenas, ¿no? Yo quisiera con todo el alma llenar la Monumental. Es un poco difícil porque estamos hablando de 10 mil almas sentadas, ¿no? Entonces creo que es algo difícil, a lo mejor no es imposible, pero si se logra, créeme lo que yo creo que todo mundo estamos tras eso, ¿no? De poder convocar a toda esa gente. Hugo, para no hacerlo más largo, próximo domingo, Monumental de Morelia, hágales la invitación y que no se lo pierda la gente, ¿no? No se lo pierda este primero de mayo, Rancho La Misión, los Toros Barros, 25 toros, 15 retos. Allá nos vemos. Muy bien. Hugo Figueroa, Rancho La Misión, próximo domingo, es en la Monumental de Morelia y usted no puede perdérselo para que lo viva a todo Colón. Gracias, Hugo, y mucha suerte, viejo, ¿eh? Luis de A, saludos, gran tipo, gran señor, señor Fino. Ahí está, nosotros. Jaripeo de las Estrellas con Luis de A.